Esta generación de colombianos, en la cual me incluyo, vio y creció viendo solo a un líder político ejerciendo el poder. Maduramos viendo a Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de Colombia. Usted dijo alguna vez que la era Uribe había sido peor que la era Montesinos. ¿Cree usted que Juan Manuel Santos ha hecho una mejor labor en ocho meses de gobierno que Álvaro Uribe en ocho años, como lo insinuó Ernesto Samper, el expresidente colombiano? No, no, yo no dije que el gobierno de Álvaro Uribe había sido como el de Montesinos. A mí me preocupó el tema de las grabadas porque empecé a darme cuenta que en realidad había una gran confabulación y que había un problema supremamente extendido. Y mencioné lo de Montesinos porque yo viví de cerca el fenómeno de Montesinos y lo que ocurre cuando la inteligencia cae en manos que no es la de los funcionarios públicos que estrictamente tienen la responsabilidad. El señor Montesinos no tenía responsabilidad política en ese gobierno y sin embargo en el fondo era el que manejaba toda la seguridad del Estado. Pero expresé eso en una cosa precisa, no me refería a todo el gobierno del presidente Uribe. A mí el presidente Uribe me pareció, me parece autoritario, aunque no se le puede negar que tuvo muchos éxitos en materia de seguridad. Tuvo, digamos, problemas de control de poder, no aceptaba los contrapesos, tuvo peleas totalmente innecesarias con la Corte Suprema y con la Justicia. Y yo creo que intentó una tercera reelección completamente ajena al espíritu de lo que es este país. En muchos frentes no dejó mucho por mostrar, pero hubo otros en que sí. Ahora, en el tema de la inteligencia cometió muchos errores, abusaron en exceso. Y por eso yo hablé del tema de Montesinos. No quise comparar a Álvaro Uribe con Montesinos porque no creo que sea justo hacerlo. ¿Y qué tal lo está haciendo Juan Manuel Santos? No, yo creo que Juan Manuel ha hecho rectificaciones importantes que el país necesitaba en muchos frentes. Sin duda ha hecho rectificaciones importantes en la selección de sus colaboradores. Lo ha hecho de manera mucho más técnica, mucho más clara, mucho más limpia. No ha entregado el Estado a pedazos, como lo hizo el presidente Uribe. Y también ha adoptado una actitud mucho más positiva en el tema de los desplazados, de las víctimas, de devolverle a los desplazados las tierras de las que fueron despojados. Temas que son importantes y que en realidad marcan una diferencia en relación con el gobierno anterior. El 27 de febrero de 1991, en un discurso suyo ante la Asamblea de Estados Americanos, usted afirmó que América Latina recorría el doble camino de la democratización y la reforma económica. Veinte años después, ¿cree usted que estamos haciendo lo correcto en materia de consolidación democrática y apertura económica? ¿Qué debemos mejorar? Sin duda, las economías de América Latina han mejorado a lo largo de estos años. La reciente crisis financiera así lo demostró. Encontró un hemisferio mucho más resistente, mucho mejor parado, donde la crisis apenas se afectó el crecimiento de un año, y las economías en general se han recuperado todas. Se prevé que crezcan bien este año. Y yo creo que la situación económica de América Latina es muy superior a la de hace 20 años en lo económico. En lo político hay muchos países donde se ha ganado. Hay otros países donde uno puede decir que hay retrocesos porque se han ido consolidando procesos un poco autoritarios, donde un solo partido o un solo bloque de partidos trata de consolidar mayorías en todos los organismos del Estado, en todos los órganos de poder, en la administración, en los organismos electorales. Y eso empieza a poner en duda lo que es una verdadera democracia. No es que formalmente se haya roto la democracia, pero se ha perdido un poco el sistema de pesos y contrapesos. ¿Usted cómo ve el posicionamiento global de Colombia en el ajedrez político internacional? Yo creo que una de las cosas importantes que ha hecho el presidente Santos es, digamos, entrar a resolver una gran cantidad de conflictos que se habían llevado muy lejos y que él ha demostrado poderlos reparar. Y yo creo que Colombia tiene un posicionamiento bueno en la comunidad internacional y que estamos jugando un papel mucho más positivo y como menos conflictivo. El expresidente brasileño Cardoso, el expresidente mexicano Cedillo y usted hablaron de la despenalización de la droga ya que fracasó la represión. ¿Quiere decir que en parte fracasó el plan Colombia y la estrategia de Estados Unidos en la región? ¿No cree que despenalizar exigiría un consenso internacional difícil de alcanzar en este momento? No, despenalizar consumo no necesita ningún acuerdo internacional. De hecho es lo que ha ocurrido en Europa. En Europa no meten a la cárcel a los consumidores, tal vez solo en Suecia los meten a la cárcel. Y ellos lo han hecho dentro del marco de los convenios existentes. Uno maneja el tema de consumo de acuerdo a su ordenamiento constitucional y punto. Y lo que mostró el plan Colombia fue un gran éxito en materia de seguridad. En materia de narcotráfico yo diría que tiene menos para mostrar, no porque no se hayan conseguido resultados, sino porque lo que ocurrió es que algunos cultivos que había en Colombia se desplazaron a Perú. Pero terminó demostrando el plan Colombia que tratar de controlar el problema de las drogas en los países productores no es una solución eficaz. Y eso ya lo ha reconocido el propio gobierno norteamericano nuevo. En el sentido de que solo disminuir el consumo sirve para el propósito del narcotráfico. Ahora, lo que Estados Unidos debería mirar es empezar a recorrer el camino de no considerar el consumo de drogas un crimen, sino simplemente un problema de salud y partir de allí hacia una política más razonable, que es lo que hacen los europeos. Si uno considera el problema del consumo un problema de salud y no un problema criminal, tiene como economizarse las gigantescas cantidades de dinero que ellos están gastando en cárceles y en el sistema judicial y en el sistema penitenciario. Todos los recursos se están yendo a eso y nada a prevención y a tratamiento. En abril de 2010 usted dijo que México está perdiendo en gobernabilidad. ¿Qué consejo le daría usted al presidente Calderón para recuperar la seguridad del territorio y tener una política de represión menos larga pero más exitosa? Bueno, yo en varias oportunidades he mencionado allá en México cosas que aún no han hecho los mexicanos y son varias. No es verdad que México haya hecho todo lo que se podía hacer. Hay muchas cosas que todavía pueden hacer, sobre todo en el terreno de la justicia, donde han avanzado muy poco. Los mexicanos tenían que hacerle frente a los carteles porque se estaban volviendo demasiado poderosos. Yo no creo que en eso se haya equivocado el presidente Calderón. Lo que sí pasa es que en la reacción el proceso de aprendizaje ha sido un poco lento y un poco doloroso y yo creo que deberían ser mucho más explícitos en que por lo que está peleando México es por seguridad. Los mexicanos no van a acabar con el problema del narcotráfico ni con el tráfico de drogas a Estados Unidos. Eso es relativamente inalcanzable. Entonces ellos tienen que concentrar su visión en que lo que están haciendo es mejorar su seguridad. Entre otras cosas, el consumo interno de drogas en nuestros países empieza a ser un grave problema de seguridad. Y yo creo que lo mismo ocurre en Colombia, como está ocurriendo en Brasil y en muchos otros países de Latinoamérica. ¿Sostendría usted que hay en este momento una sensación de que China extendió sus relaciones económicas con los países latinoamericanos afianzándose como principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú, mientras que Estados Unidos pierde terreno? No, China está ganando terreno en la medida en que gana participación en la economía mundial. Yo diría que ni siquiera es pensas de Estados Unidos. Lo que pasa es que esa economía creciendo tan rápidamente, pues está buscando el peso económico que debe tener y ha mirado a Latinoamérica con razón y ha llegado a algunos países. A Colombia apenas está entrando, pero sí ha entrado a Brasil, sobre todo con comercio y con inversiones, a Argentina, a Chile y pues yo creo que lo que hay que esperar es que eso va a ocurrir y que no tiene nada de negativo, porque no tiene nada de negativo que China invierta en nuestros países o desarrolle iniciativas de comercio. La reunión del foro de Villarriz recientemente concluyó que la relación entre Europa y América Latina está en mal estado. Mucho se ha dicho sobre el creciente protagonismo de América Latina. No, el problema es que Europa, la Unión Europea, no deja de ser una unión relativamente cerrada a las importaciones. O sea, es mucho más abierto el mercado de Estados Unidos. Y mientras que Latinoamérica de manera creciente importa de Europa, de Asia, de Estados Unidos, los países europeos no corresponden en crecimiento de importaciones. Si no hacen inversión, o sea, ellos sí están preocupados por la inversión, particularmente España, pero otros países también, pero en términos de comercio es una relación muy desigual. Hace unos días Daniel Ortega reiteró su deseo de continuar en el poder. En Venezuela Hugo Chávez continúa con la ley habilitante que le otorga poderes especiales. ¿Llegaría usted a tildar que estos actos de gobernantes, amantes del poder, encajan en lo que Sartori llamaría dictaduras que se infiltran en las instituciones democráticas? Los pueblos tienen derecho a darse las instituciones que quieran. Uno no puede decir que la reelección es una institución totalmente antidemocrática. Lo que sí puede decir es que en los sistemas presidenciales las reelecciones continuas y prácticamente sin límite terminan por generar gobiernos de corte autoritario, gobiernos que no tienen controles, que se toman todos los poderes del Estado. Y eso es altamente inconveniente. De manera que un presidente que se hace elegir una vez y después dos veces y después tres veces empieza a concentrar tal cantidad de poder que se pierden los contrapesos democráticos y se pierde un poco el sentido de lo que es democracia y se pierden los derechos de las minorías y se pierde la independencia de los otros poderes. Y eso es malo para las democracias. Andrés Oppenheimer, en su más reciente libro, Basta de Historias, critica la predilección de los gobernantes latinoamericanos por revivir el pasado. En el marco de este bicentenario, ¿qué balance podemos sacar de nuestros primeros 200 años de independencia y cuál es la mejor celebración que se puede hacer para virosar los próximos 200? No, yo sí creo que hay que tratar de entender qué pasó en estos 200 años. Y yo en el caso de Colombia he visto cosas interesantes, bastante interesantes que nunca me hubiera imaginado. Y es que Colombia ha sido un país muy libertario, por eso ha sido tan reticente a la reelección. Aún cuando un partido ha permanecido en el poder largo tiempo, siempre rota a sus representantes, no se quedan en el poder indefinidamente. Aquí, a pesar de que ha habido partidos hegemónicos, los periódicos de oposición siempre han podido circular y en general circulan bien. Tiene unas características muy especiales. El siglo XIX fue un mal siglo para Colombia. El siglo XX ha sido un siglo de buen crecimiento desde la guerra de los mil días. Hasta hoy parece haber sido un periodo de alto crecimiento. Y yo creo que sí se pueden derivar enseñanzas de lo que ha pasado. Ahora, nosotros tenemos una tendencia, como por recabar en lo que dijo Oppenheimer, tenemos la tendencia a creer que nuestros problemas se reoriginan en lo que hacemos, no es lo que dejamos de hacer. Y ese es el error, no es recordar el pasado, sino tratar de echarle la culpa de los problemas que tenemos a las cosas que uno u otro gobierno, uno u otro partido hizo. Nunca pensamos en todas las que se dejaron de hacer, que en general son muchas y que explican mejor por qué nuestras sociedades no avanzan. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes latinoamericanos? No, yo creo que un mensaje de confianza y de optimismo y de que Latinoamérica está mejor preparada, entre otras cosas porque nosotros esas crisis, como la que vivió el mundo en el 2007, las habíamos vivido antes y aprendimos de manera difícil y dura lo que era la volatilidad de capitales, la globalización financiera, que definitivamente ha mostrado rasgos bastante negativos. Yo creo en la comercial, pero no creo en la financiera y siempre tuve ese temor y es lo que finalmente ocurrió. Y que Latinoamérica tiene que avanzar en los dos frentes. Es imposible pensar en una América Latina próspera sin democracia y sin democracias fuertes y es imposible pensar en democracias fuertes sin una América Latina próspera. Nosotros no nos podamos dejar vender los modelos asiáticos porque ellos se acostumbraron a tener gobiernos autoritarios y crecimiento económico. Este continente no es capaz de avanzar de esa manera. Aquí se necesita democracia para que los gobiernos sean estables, tengan legitimidad política y puedan hacer las cosas que tienen que hacer. Presidente, una pregunta personal. Cuatro años en la Casa de Nariño, cuatro años en Washington, diez años en Washington, perdón. ¿Usted nunca sintió la soledad del poder? No, sí, eso es... No en la OEA porque eso es un tema más bien donde uno siente impotencia. En la presidencia sí tiene momentos muy difíciles. Todo presidente tiene momentos muy difíciles. Y más que la soledad del poder, a veces como cierta incomprensión de por qué se dan las cosas, por qué ocurren, no es fácil transmitir las dificultades que tiene un gobernante a sus gobernados. La soledad del poder es un poco eso, la incapacidad de transmitir las dificultades y los problemas por los que el país pasa. Presidente, este año el campus de Poitiers del Instituto de Estudios Políticos de París cumple diez años de haberse fundado. Allí su exministro, Fernando Carrillo, fue profesor y fue uno de los grandes impulsores para realizar nuevos proyectos. ¿Usted le podría enviar un mensaje en el marco de esta celebración? El presidente Piñera hizo ya lo propio. Ahora usted, que es otro prominente líder latinoamericano. Oh, claro. Sinceras congratulaciones por ese logro. No hay la menor duda de que una muy grande generación de latinoamericanos ha pasado por Cianzpo pensando en precisamente en formarse para tareas públicas y para tareas de gobierno. La ir a universidades norteamericanas es un fenómeno muy reciente. Siempre la gente miró a Francia y siempre miró a Cianzpo como la institución que los formaba para las tareas de la vida pública. Gracias.